Este reconocimiento se suma a la declaratoria de mujer del año que se efectuó este último jueves 8 de marzo. Es el sentir de las mujeres empresarias de esta parte del país, al reconocer la valía de la coterránea que por méritos accede a la más alta dignidad del sistema judicial del Ecuador. Nuestro estímulo es su feliz trayectoria, siempre supo alejarse de dogmas y perjuicios extemporáneos porque sabe que la dicha eterna se la consigue aquí, en el ahora, en el servicio a los demás. El evento, calificado como sencillo, pero eso sí lleno de solemnidad, convocó a importantes personalidades del quehacer local, quienes se regocijaron por los triunfos alcanzados por la doctora Paulina Aguirre Suárez. Es esta la tierra de Benjamín Carrión, de Nicolás Sajurado, de Ángel Felicísimo Rojas, de Manuel Agustín Aguirre, esta la loja federal, la rebelde, la que ve nacer a Paulina Aguirre Suárez. Por sus venas corre sangre guerrera, un honor para Loja y un privilegio para Aime, reconocer su valor imponiéndole una condecoración que la llevará grabada en el corazón. A este homenaje se sumaron instituciones como la función judicial, la prefectura y la gobernación de la provincia. Es un orgullo de la provincia de Loja. Históricamente nuestra provincia ha generado corrientes políticas, ideas, pensamientos, y no dejamos de hacerlo, y eso sin duda nos llena de orgullos, y eso es lo que está sucediendo hoy. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Empieza el vuelo de Paulina.